Para el día de hoy les voy a enseñar a recuperar fotos, videos, documentos, contactos borrados ya sea desde la galería de su teléfono o también Whatsapp y así como también Whatsapp Business. Esto es muy útil para algunas personas que manejan todo su negocio desde Whatsapp y por A o B motivo perdieron alguna nota de venta, alguna guía de envío y quieren recuperarla. Entonces con este software que les traigo el día de hoy van a poder hacer todo esto así como también le podemos dar otros usos aunque yo no se los recomiendo principalmente porque respeten la privacidad de las otras personas pero en el caso quieras probar un punto puedes acceder al Whatsapp de tu pareja o sea al teléfono de tu pareja y vas a poder recuperar videos e imágenes en caso te esté engañando y esté enviando los packs a otra persona. Todas esas cosas vas a poder recuperar pero si este es tu caso amigo date cuenta pero sobre todo para las personas que trabajan desde su Whatsapp Whatsapp Business una herramienta muy potente y también para la galería yo que sé tienes una imagen muy importante, un vídeo muy importante te fuiste de tragos, borraste esta información vas a poder recuperar todo esto con este software y cómo se usa pues simplemente vamos al enlace de la descripción de este vídeo este es un software de paga, lo descargamos de forma gratuita pero para poder comprar las licencias tienen un valor pero aquí también hay una facilidad les dejaré un código del 30% de descuento si utilizan este código y les va a salir un poco más barato así como también les doy otra si quieren usar esta herramienta y tienes un grupo de amigos de hasta 5 personas porque vas a poder usar hasta 5 dispositivos pueden hacer vaca o pueden colaborar y comprarse este software ya que es muy útil para ciertas personas o también si requieres recuperar esa información tal vez te salga rentable entonces vamos a descargar el programa le damos siguiente, siguiente, siguiente a todo y una vez aquí abrimos el programa vamos a ver tres opciones recuperar archivos de Whatsapp, Whatsapp Business y también de la galería también hay la de WeChat pero esta red social solamente se usa en China pero también está la opción entonces lo que vamos a hacer en nuestro teléfono es algo sencillo nos vamos a los ajustes y le vamos a información de kernel dependiendo el modelo de tu teléfono y el fabricante va a ser distinta la opción pero activamos las opciones de desarrollador una vez ahí bajamos todo hasta encontrar la depuración USB activamos esta conectamos el teléfono al computador y nos va a pedir una serie de permisos le damos aceptar a todo una vez hecho esto le damos a la opción que queramos ejemplo en este caso quiero recuperar fotos y videos todo lo que haya ahí le escojo la opción de Whatsapp le doy a esta opción y el programa va a comenzar a recopilar toda la información una vez que tiene la información te va a dar una vista previa de lo que ha recuperado en este caso tenemos fotografías y videos que yo había borrado con anterioridad y vamos a poder seleccionar la ruta para luego pasarla a nuestro teléfono o visualizarla directamente en el computador así como también notas de voz archivos y todo lo que hayas enviado lo mismo funciona con la galería yo que sé tienes algo muy importante una nota de venta una foto que te salió chévere tu pack y no quieres volver a tomarte esa fotografía con este software vas a poder recuperar todas esas fotos que habías perdido recuerda que la licencia que compres vas a poder tener en un PC y hasta en 5 dispositivos por lo que te digo si quieres usar y también tienes un grupo de amigos que quieren usar pueden hacer vaca y comprarse esto también si manejas todo tu negocio desde WhatsApp Business quizás esta herramienta te ahorre unos cuantos dólares en caso hayas perdido información muy valiosa esto ha sido todo en cuanto a este video espero que apoyen a este video también se pasen para revisar el programa con descargarlo y revisarlo no pierden nada si quieren comenzar a usarlo si les pide una licencia pero la descargues de forma gratuita recuerden que este ha sido un video de paga quizás así voy a poder comer esta semana esto ha sido todo en cuanto a este video si tienes cualquier duda o inquietud déjamelo saber en la caja de comentarios y encantado te estaré ayudando así como ustedes también me ayudan con las vistas yo también les voy a ayudar si tienen cualquier duda a la hora de usar este software sin más mi nombre es Edison y nos vemos en un nuevo video que la fuerza y el bebé Yoda los acompañe hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!